No sé qué yo haré sin ti, mi amor Tú eres mi otra vida, corazón Tú eres mi amor Con tu presencia me mata Me temo y quien quiero es al sol Con tu presencia me mata Los dos somos perfecciones Y me muero Jesús, da mi luz Quiero tus besos Ni hacer violar Será que soy normal Quizás lo cuento ya Porque mi amor No sé qué yo haré sin ti, mi amor No sé qué yo haré sin ti, mi amor No sé qué yo haré sin ti No sé qué yo haré sin ti, mi amor Te quiero mostrar La luna, tus balas, estrellas El mundo, la vuelta, sin tu estar No sé qué yo haré sin ti, mi amor Mi amor Mi amor Me viene tan malo pactar Con tus ojos en velas Esperar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!